La encargada de bomberos de Artigas, María Alves, explicó a Artigas Noticias cómo se viene trabajando con los mensajes en la calle para evitar aglomeraciones. Dijo que son tres recorridas diarias en puntos estratégicos. Con respecto a los meses que se avecinan, los más fríos, dijo que se trabaja en las recomendaciones. Jefa del cuartelillo de bomberos de Artigas, gracias, como siempre, muy amable por recibirnos. ¿Cómo se está trabajando? Principalmente ante esta pandemia, vemos continuamente los vehículos de bomberos recorriendo todo lo que es la ciudad, exhortando a la población a no aglomerarse. ¿Cómo han visto la repercusión? Bien, nosotros estamos haciendo tres recorridas diarias, se hace una en la mañana, en la tarde y la última en el horario de la noche. Y bueno, la idea es pasar por lugares estratégicos donde se pueden llegar a dar aglomeraciones, espacios verdes, avenidas principales y demás. Y hemos visto una respuesta de la población bastante positiva. De que, bueno, lo que tratamos de impartir o de exhortar es que el uso del tapabocas, el lavado de manos, la distancia social y, bueno, el no aglomerarse, ¿verdad? Se acercan los tiempos, bueno, de las bajas temperaturas, ya estamos en otoño, ¿hay ya exhortaciones que se pueden hacer a la población? Sí, exactamente. Ahora empieza el tema del invierno y, más que nada, exhortar a la gente el tema de aparatos eléctricos de calefacción en los hogares, el tema de, muchas veces, el secado de ropa, que lo ponemos cerca de la estufa. Bueno, esas cosas hay que tenerlas en cuenta con mucha atención. Si vamos a hacer ese tipo de secados en el tema de prendas téxtiles, bueno, estar siempre controlando. No poner muy cerca de lo que es el fuego o el aparato de calefacción y estar siempre controlando. Una vez que se evapore lo que es el agua, bueno, ya retirar las prendas téxtiles de cerca de esos aparatos electrónicos. El tema también estufas a gas, por ejemplo, que se utilizan mucho para la calefacción de la casa. El tema de calefaccionar y una vez que ya se calefaccionó el ambiente, apagarlas. Porque muchas veces lo que pasa es que se deja sobre la noche el tema de la estufa a gas prendida, se puede llegar a apagar el fuego y queda saliendo lo que es el gas. Y bueno, ahí podemos tener una situación bastante mala.